De todas las cosas que Amy me enseñó, sin duda tú eres la mejor de todas ¿Papá? Sí, cariño, ¿qué pasa? ¿Tienes novia? Eh... no ¿Entonces quién es Elise? ¿Estuviste revisando mi celular? ¡No cambies el tema, erizo! ¡Responde! Eh... es solo una amiga y algo más Ajá, que yo sepa, las amigas no se les manda corazoncitos ni se les llama princesa ¡Es porque es una princesa! Sí, que ella era tu única princesa Escucha cielo, ella... ¡Mírame en los ojos y dime la verdad! ¡Me estás buscando madrastra! ¡Claro que no, hijita! ¡Eres la única mujer en mi vida! ¡Eres la única mujer! ¡Eres la única! ¡Eres la única mujer! ¡Eres la única mujer! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Así me gusta! Por caos, no cabe duda que es hija de Amy Rose Vaya que se ve igualita a su mamá ¿Eh? ¡Ey! ¡Mi Chili Dog! ¡Has querido me emplazar a tu pobre hija con una mujer cualquiera! ¡No eres digno de este Chili Dog! ¡Eres igualita a tu mamá! ¡Siempre quieren controlarlo todo! ¡Aunque nunca tengan la razón! ¡Devuélveme mi Chili Dog! ¡Hacija ¡Gracias! «Beatle» «Tribió» «Tribió» «Gro amo» «Tribió»